Pasaron cosas, chat, pasaron unas cosas, ya muchos saben que Aquino y yo nos enojamos, estamos peleados, él y yo actualmente, por unos tembitas, Aquino y yo, bueno, aquí lo explica él, ¿no? Aquino se me lo estó con Suarin porque le estuvo ganando continuamente en Bubble Battle, y se empezaron a insultar hasta que André intervino chupando en el VN, y con eso pudo calmarnos. Hasta que André intervino chupando. ¿Qué hace este tipo? Vean este ridículo aquí en Discord solo, esperando. No tiene amigo el pobrecito. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, niño? Está aquí solo el tipo. Míralo, míralo, míralo. Vean su foto de perfil, vean su foto de perfil, pobrecito. Hola. Hola, ¿qué haces aquí, niño? Me perdí, pues me perdí. ¿No tienes amigos? ¿No tienes amigos o qué? No, no tengo amigos, hermano. ¿Quieres ser mi amigo? Pues no, yo nada más tengo novios, amigos. ¿Entonces no quieres ser mi amigo? ¿Qué ofreces, qué ofreces? Es mi amistad. ¿Y ya? Oye. Oye, oye. No, ya me voy. No, espérate, espérate. No, ya me voy. No, ven, ven. Te voy, mierda. ¡Que no! ¿A dónde te vas? Pues lejos de ti, maldito. Lejos de ti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, pendejón? Vienes y me insultas, te burlas de mí porque estoy solo acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Te estoy preguntando. Te estoy preguntando. Pues porque a mí me gusta estar solo. Algún problema, algún problema, maldito estúpido. No, pues sí se ve. Sí se ve que me gusta estar solo. Pues sí, pues sí. ¿Algún problema, Suarin? ¿Algún problema? ¿Qué pasa? Te recordé a tu infancia. Te recordé a tu época universitaria, a tu época de colegio. Te recordé que tú eras el niño que comía solo en una esquina. Te recordé a eso estando acá solo en el Discord. Pues te recuerdo algo, Suarin. Esto es internet. Acá puedo estar en un Discord solo. Pero no estoy solo en la vida real, ¿ok? Así que ya me voy. Adiós.